Bienvenido a nuestra sección de podcast by Nexus, un espacio digital dedicado a la conversación y el conocimiento. Aprende junto a los expertos de las marcas líderes en tecnología acerca de seguridad, marketing, software, tendencias de mercado, hardware, cloud, creatividad, transformación digital y mucho más. Hola a todos a los que nos escuchan a través de nuestro canal de Spotify, YouTube y demás redes sociales. Mi nombre es Carolina Garita, encargado del área de marketing en Nexus, Centroamérica y Caribe. Está a mí un placer darles la bienvenida a una edición más de Nexus Talks. En esta ocasión estaremos hablando de una de las marcas de tecnología más importantes del sector. Se trata del Huawei Consumer, que es uno de los grupos de negocio de Huawei y es líder en todos los escenarios en los que está aplicada inteligencia artificial. Esta línea de negocios abarca desde teléfonos inteligentes, PC, tablets, portátiles, monitores, audífonos, relojes y hasta dispositivos de banda ancha, móvil y mucho más. Huawei es una de las marcas que sin lugar a duda ha revolucionado en este sector del hardware específicamente. Inclusive sabemos que han recibido premios a nivel mundial por la calidad de sus productos. Por ejemplo, los auriculares con cancelación de ruido, donde en septiembre del año pasado, gracias a sus características y rendimientos, recibieron premios por parte de medios de comunicación de alto nombre a nivel mundial en la industria tecnológica. Por otro lado, también han sido reconocidos por la Asociación de Expertos en Imagen y Sonido. Esto debido a la calidad también de sus celulares. Entonces, precisamente en el año 2020, es decir, el año pasado, su celular Huawei P40 fue reconocido en la categoría como mejor cámara smartphone para el año 2020 y 2021. Entonces, bueno, como bien podemos ver, la marca de la que hablaremos el día de hoy es de alto nivel y tiene pues un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a Kevin Díaz Chávez. Él es un capacitador autorizado de Huawei que cuenta con más de tres años de experiencia en este sector. Entonces, él es nuestro experto invitado en esta edición de Nexus Talks. Entonces, bienvenido Kevin, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy buenas. Gracias por la invitación. La verdad, estoy muy feliz de poder compartir esta edición de Nexus Talks, ¿verdad? Junto con Huawei y pues Nexus. Dato que me encanta que acabas de comentar arriba es que aquí notamos que Huawei ahora es una marca, no solamente smartphone, sino que ahora somos un ecosistema. ¿Por qué? Porque como lo comentabas, manejamos teléfonos, tablets, computadoras, monitores, sistemas de audio, audífonos, relojes y puedo seguir comentando mil cosas más. Pero para eso estamos el día de hoy por acá, para conocer novedades de Huawei. Claro Kevin, más bien, muchísimas gracias. Yo creo que ese es un aspecto súper relevante de mencionar, ¿verdad? De que tal vez mucha gente pensaba que Huawei eran solamente celulares y nada más. Pero realmente hay un universo infinito de productos que precisamente vamos a hablar de ello. Pero antes de entrar un poquitito en el tema, yo le quiero contar a todos los que nos están escuchando que este podcast se va a dividir en dos partes, porque como lo contamos anteriormente, Huawei tiene una cantidad infinita de productos que no son solo celulares y pues claramente queremos abarcarlos todos. Entonces, en esta primera edición vamos a hablar específicamente de lo que son las computadoras, es decir, las PC, ¿verdad? Y las laptops, también hablar un poco de las tablets y acerca también de monitores. Y próximamente les vamos a estar anunciando esta segunda parte del podcast para que estén súper atentos y no se la puedan perder. Entonces Kevin, vamos a empezar, ¿verdad? Primeramente a conversar acerca de las laptops. Contanos un poco acerca de estos diferentes productos, de las características diferenciadoras que tienen estas laptops. Días atrás, cuando empezamos conversaciones, me comentaste que hay diferentes modelos de la familia D y también de la familia X. Entonces, contanos un poco acerca de la variedad de estos modelos, ¿verdad? Imagino que tienen sus diferentes características, sus funcionalidades, sus beneficios. Entonces, contanos un poco acerca de eso para que toda la gente que nos está escuchando entienda un poco más, ¿verdad? Acerca de este gran universo de laptops que ofrece Huawei. Y además, yo considero, ¿verdad? De que Huawei ha tenido un crecimiento exponencial, ¿verdad? No solamente en celulares, sino también en el sector de las computadoras. Probablemente ahora más, ¿verdad? Con esto de la pandemia, que todo el mundo se tuvo que ir a trabajar a casa. Contanos un poco acerca de eso. Bien, de hecho, como comentas, Huawei maneja diferentes modelos. O sea, todas las computadoras de Huawei se llaman Mate, MateBook, para ser específico. Pero la familia MateBook, pues, está segmentada. Está segmentada en la serie D, que la serie D es como la gama de introducción. Pero que viene con muy buenas características. Está la MateBook, sin ninguna D, sin nada. O sea, MateBook a secas. Y está la MateBook X, que se puede manejar tanto la MateBook X como la X-Pro. Entonces, aquí manejamos diferentes tipos de segmentos. Bueno, en este caso, sí manejamos un montón de características bastante llamativas que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Pero algo que sí me gusta comentar es que el cliente final le encantan algunos aspectos muy específicos de las computadoras de Huawei. ¿Cómo cuáles? Que todas son en cuerpo metálico. Ninguna es plástica. Eso al consumidor le gusta, ya que ve un equipo resistente, un equipo, pues, bastante bonito y, pues, con muy buenos acabados. También el tema de seguridad por la cámara, ya que la cámara en algunos aspectos o en algunos modelos no manejamos la cámara en la pantalla, sino que la manejamos en el teclado. Esto fue un boom. O sea, sí, la verdad, hay mucha, mucha información de esto. Ya que, pues, en este caso, una de las principales diferencias que hace Huawei al no tener la cámara en la pantalla es que ya si no hay que estarle pegando la postalita, ¿verdad?, para ocultar mi identidad de los hackers, etcétera. Sino que simplemente tenemos nuestra pantalla totalmente limpia y la cámara podemos estarla habilitando y deshabilitándolo a nuestro gusto en el momento que la vayamos a utilizar. Bien, al igual que el lector de huellas, que el lector de huellas lo incluimos en el botón de inicio, o sea, en el botón de encendido. Justamente cuando yo le doy clic al botón de encendido para prender la computadora, automáticamente reconoce mi huella y entra sin necesidad de ningún tipo de espejera, que cargue la página. No, no, de una vez entramos a mi usuario. Muy bien, entonces aquí la verdad vamos a comenzar a conocer varios tipos de segmentos de computadoras. Como lo comentas, hay un segmento que yo voy a comenzar a comentar un poco. Tenemos la serie D, equipos con muy buenas características, entre ellas todas las pantallas son Full HD. Una característica en especial de la familia X es que todas las pantallas son táctiles, en el segmento X Pro o son pantallas 3K. O sea, la resolución es increíble en ese tipo de pantallas que le podemos sacar mucho provecho dependiendo el ámbito en el cual trabajemos o estemos utilizando nuestra computadora, Carolina. Ok, perfecto, ok. Demasiado interesante todo lo que nos cuentas, porque yo creo que eso es algo que precisamente hace como esta parte diferenciadora a comparación, ¿verdad?, de tal vez otros equipos u otras marcas, ¿verdad?, que no cuentan con esto que nos contabas. Eso de la huella está espectacular. Entonces, más bien, yo creo que es una gran guía, ¿verdad?, para todos nuestros clientes, para que sepan qué es lo que van a obtener una vez que compren estos dispositivos. Entonces, nos estabas contando un poquitito acerca de los modelos, pero ahora yo quería preguntarte acerca de los sectores. A ver, ¿sabes qué? Actualmente existen muchos sectores, ¿verdad? Está el sector corporativo, sector gaming, sector educativo. ¿Tiene Huawei diferentes laptops para estos tipos de sectores? O, a ver, yo te estoy mencionando tres, pero ¿existen más sectores? Sí, pero dirás, Carolina, que antes de comentarte eso, me encantaría darte un dato para que vea el crecimiento que tuvo Huawei, ¿verdad?, a nivel de computadoras, porque Huawei, pues, prácticamente comenzó a lanzar computadoras en el 2019, finales del 2019, 2020 y lo que llevamos en el 2021. Ahorita, si hacemos el reencuentro entre el 2019 y el 2020, Huawei, solamente en Costa Rica, creció 1925% en ventas. O sea, imagínate la cantidad de ventas el cliente aceptó, o el público como tal, aceptó súper bien nuestras computadoras por los diseños características, entre otras cosas que estábamos hablando, ¿verdad? Y aquí es donde también vamos a entrar un poquito más en detalle. Como me preguntabas, hay, pues, muchos segmentos, hay mucha, una población y la población puede ser muy variada, o sea, puede ser personas que la quieren solamente para estudiar, sea en escuela, colegio, universidad, sean personas que les guste trabajar, o sea, que ocupen un equipo pequeño, porque miras que yo me tengo que estar moviendo de la oficina a X punto, entonces ocupo que sea algo pequeño, ligero y que me dure bastante la batería. En el sector gaming también tenemos ahí como uno que otro poco de segmento, entonces hay muchísimo, pero muchísimo, y el sector corporativo, ni para qué, el sector corporativo le encantan las computadoras, que sean estéticas, que sean rápidas, que sean potentes, y bueno, en este caso, qué mejor manera que estar haciendo una presentación, ¿verdad? Y sacar una computadora con un excelente color, con una mejor pantalla, con viseles reducidos, entre muchas características más. Entonces, acá, bueno, en este caso sí te puedo comentar, tal vez hacerlo de una forma un poquito más sencilla para que todos nos puedan entender, el sector Maybook D se enfoca mucho en el área de estudiantes, ya que son, pues, equipos un poquito más económicos, y pueden ser tanto para la escuela, colegio o universidad, y ya para el sector corporativo, ya ahí sí podemos también tener la serie Maybook X, ya que son, como lo he comentado varias veces, estéticamente mucho más bonitas, mucho más fuertes, pantallas con mucha mejor resolución, y los mejores procesadores que hay ahorita en el mercado. Ok, perfecto, yo creo que eso, de verdad, da un abanico de opciones, ¿verdad? Diferentes según las necesidades que tenga cada persona, ¿verdad? Que vaya a adquirir una computadora. Entonces, más bien, creo que cada vez que hablas de estas computadoras, yo creo que nos enamoran más con estos productos. A ver, sé que también Huawei tiene entre su portafolio de productos una desktop, ¿verdad? Creo que ustedes le llaman Made Stations, entonces contanos acerca de este modelo en específico. Súper. Y la diferenciación, ¿verdad? Que tiene a la par de una laptop. Claro, claro, de hecho, ahí es donde, a partir de ese año, vamos a comenzar a introducir ese tipo de productos al mercado de Costa Rica, o a nuestro mercado, pues en este caso, vamos a manejar una desktop. ¿Qué es la diferencia? O sea, a muchas personas les gusta la laptop, es algo portable, es algo que puedo mover de un lado a otro, pero al mismo tiempo, en algunos aspectos de la laptop, pues, no se pueden editar. ¿Editar a qué me refiero? Como hacer un upgrade, un crecimiento del equipo. ¿Cómo? O a qué me refiero. Aquí quiero darme entender. Muchas veces, cuando compramos una laptop, pues la laptop, ok, muy bien, vienen con 8 GB de RAM, vienen con 512 en mi memoria, pero hasta ahí, ¿verdad? Y si queremos más, tenemos que comprar un disco duro en estado sólido, externo, etcétera, etcétera. Mientras que cuando hablamos con la Made Station, aquí ya vamos a tener nuestro propio desktop. Este desktop ya viene con características, o sea, ya viene construido con sus 8 GB de RAM, viene con su almacenamiento en estado sólido, viene con su procesador Ryzen 5 de la serie 4600, pero si en un futuro el usuario que compró la, el de Station o Made Station, y comenta, mira, es que me gustaría agregarle un poquito más de RAM, cambiarle de 8 que sea 16 o que sea 32, o mira, es que me gustaría agregarle una tarjeta gráfica, o cambiarle X o agregarle más almacenamiento, va a ser más fácil, ya que al ser un desktop, pues en este caso sí tiene toda más posibilidad de actualización, más posibilidad de poder editar las características y funciones de este equipo. Entonces, este la verdad es un mercado, claro, sabemos que el Made Station no es tan portátil como una laptop, pero cuando lo tenemos en nuestra casa, si queremos tener un equipo para más trabajo, si queremos tener un monitor más grande y tener nuestra sala, sea para estudio o sea para trabajo, pues en este caso el Made Station es el mejor acompañante que uno puede tener por todas las características y beneficios, ¿verdad? que vamos a tener. Imagínense que ahorita ya casi les voy a enseñar algo así, pues se lo voy a dejar así un poquito en el aire, tenemos algo que se llama colaboración multipantalla, que es algo único que tiene Huawei, que es una conexión entre todas nuestras computadoras con nuestro teléfono. Entonces, así vamos a ver características en específico que tenemos solamente con Huawei para nuestros equipos. Súper bien, pero mira, con eso que decís, ¿verdad? De la colaboración multipantalla, yo creo que podemos ir de una vez con ese tema. Cuéntanos en qué consiste, ¿verdad? Y cuáles dispositivos de Huawei pueden participar en esta característica tan diferenciadora que tiene, ¿verdad? Los productos de Huawei como tal. Sé que vas a hacer una demostración con cámara, yo sé que ahorita la mayoría que nos escuchan están escuchándonos a través de Spotify o nos están escuchando a través de YouTube, pero yo los quiero invitar, tal vez aquí mientras que te doy el pase, ¿verdad? Y pones tu cámara, yo los quiero invitar a todos a que puedan ingresar a nuestras redes sociales, ¿verdad? A las redes sociales de Nexis, Centroamérica y Caribe, para que puedan ver este ejemplo o esta demostración de colaboración multipantalla que nos habla Kevin, ¿verdad? Obviamente Kevin va a tratar de describirlo aquí muchísimo a través del audio, pero si quieren darse una mayor idea, ¿verdad? De cómo es, los invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales de Nexis, Centroamérica y Caribe, y ahí van a poder ver en qué consiste esta colaboración multipantalla. Entonces, Kevin, te doy la palabra y también la cámara para que nos cuentes cómo funciona. Bueno, súper bien. Bueno, en este caso, lo primero que sí me gustaría comentarles es que cualquier dispositivo, cuando hablamos a nivel de teléfonos de Huawei, que tenga NFC, ¿verdad? Que tenga la conexión NFC, va a poder hacer la colaboración multipantalla con nuestras laptops o en el caso, algunas, pues también portátiles, desktop o tablets. En este caso, yo en mis manos, ¿qué tal? Les vamos a hablar un poquito más de este producto. Estoy presentando lo que es la Maypad, esta Maypad 10.4. Para que vean a qué me refiero, para no hacerlo directamente en la computadora y que ustedes, bueno, vayan conociendo el paso a paso de lo que hay que hacer, si lo van a hacer en una computadora, más o menos que esta es la parte del teclado de una computadora, voy a intentar decirlo así lo más textual para que todos los que no nos están viendo nos puedan entender. Lo único que tienen que hacer es en la parte inferior derecha de las computadoras hay un sticker que se llama Huawei Share. Lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono que tenga NFC a esa postal y automáticamente les va a pedir una autorización. Esa autorización les va a decir, ¿quieres que tu teléfono aparezca en tu pantalla? Le vas a decir que sí, le vas a dar permitir y automáticamente te va a salir el teléfono en la computadora. ¿A qué me refiero? O sea, el teléfono ustedes pueden tenerlo a 5, 10 metros cargando o etcétera y ustedes van a tener el 100% de las funciones de su teléfono en su computadora. Tanto llamadas, mensajes, aplicaciones, juegos, lo que ustedes quieran que estén en su teléfono, pueden utilizarlo también en la computadora y eso mismo lo pueden hacer en algunas laptops. En este caso, les voy a hacer el ejemplo. Como les digo, aquí tengo una laptop, una tablet, perdón y lo único que tienen que hacer es bajar la barra de notificaciones. Eso es todo lo que tienen que hacer y al final a la derecha van a encontrar un ícono que dice colaboración multipantalla. Como lo pueden observar los que estén viendo el video ahí nos tiró una notificación simplemente nos dice que si queremos conectar nuestro dispositivo y en mi teléfono ahí también me dice la autorización. Yo le doy conectar, o sea, un clic es todo lo que tengo que hacer simplemente le voy a dar conectar y automáticamente eso lo que nos va a permitir es hacer la colaboración entre mi tablet perdón, entre mi tablet y lo que es el teléfono. De hecho, en este caso la bacheta igual se las voy a mostrar. Ahí está la conexión espero que todos los que estén escuchando esto de igual manera pueden acercarse a la página a nuestra red social para que así puedan verlo. Y así, vean, sin necesidad de ver mi teléfono ahí está toda la información o bueno, ahí está toda la información les enseñaría hasta el WhatsApp pero no, no lo voy a hacer. Entonces, ahí todas las aplicaciones que ustedes necesiten o que tengan en su teléfono pueden verlas o sea, pueden entrar a sus redes sociales pueden entrar a sus documentos ahí está mi Facebook o sea, ahí están toda la información que ustedes necesiten y es una opción súper útil y es súper fácil poder hacerlo con todos los dispositivos de Huawei como les digo con algunas tablets con las laptops o con el mismo desktop pueden hacerlo con el simple hecho de tener un teléfono Huawei y eso es lo que nos encanta ese ecosistema que Huawei está trabajando para que puedan tener todo conectado si están en reuniones si están en clases y tienen que tener la cámara abierta pues en este caso cuando estamos frente a una reunión con un supervisor o un jefe estamos en clases pues mentiras que vamos a tener siempre el teléfono a mano porque pues se nota que estamos utilizando el teléfono entonces, ¿qué mejor manera de poder agregar el teléfono en nuestra computadora o en nuestra tablet y pues seguir utilizando el teléfono al 100% eso es bueno no lo hagan mucho, por favor cuando estén en clases presten atención pero bueno, en este caso es una opción increíble que con todos los dispositivos de Huawei vas a poder realizar Excelente, excelente Kevin más bien, muchísimas gracias yo creo que a todos nos quedó súper claro estén atentos de verdad a nuestras redes sociales porque ahí vamos a colocar precisamente esto, ¿verdad? este video para que ustedes vean cómo funciona o sea, fue súper fácil yo creo que está ¿verdad? precisamente eso muy fácil no hay como tanto tanto tema, ¿verdad? para hacer esa colaboración multipantalla entonces, súper bien Kevin esta colaboración multipantalla funciona también con los monitores que tiene Huawei sí, de hecho en ese caso bueno, actualmente en nuestro mercado manejamos tres tipos de monitores manejamos el monitor de 23 pulgadas uno de 28.8 pulgadas y uno de 32 pulgadas aquí también los podemos segmentar dependiendo el público ¿verdad? ya que manejamos monitores desde una gama de entrada hasta una gama gaming ¿verdad? que ya ahorita les puedo comentar un poquito sobre ellos pero justamente el monitor de 28.8 pulgadas 28.2 pulgadas es el que maneja las colabores multipantalla imagínense que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es acercar su teléfono al monitor o sea, la computadora puede estar apagada no puede estar conectada absolutamente nada al monitor pero con eso lo que yo acerque igual mi teléfono al monitor automáticamente me va a decir ¿quieres que tu teléfono aparezca en pantalla? sí aceptar y listo súper fácil y no solamente eso sino que cuando lo hacemos con un monitor no solamente nos va a salir el teléfono sino que también vamos a poder utilizar el modo desktop el cual nuestro teléfono se va a convertir en una computadora y a lo que es el monitor le podemos agregar un teclado y un mouse y pues en este caso no tengo ni siquiera un desktop sino que mi teléfono ya trabaja como una computadora entonces son características increíbles que vamos a tener en estos monitores y con nuestros teléfonos etcétera etcétera claro más bien con este este monitor que mencionas o sea el hecho de no necesitar una laptop o una main station ¿verdad? en este caso para hacer esa colaboración multipantalla está está de maravilla pero bueno ya que ya que entramos un poquitito más en el mundo de los monitores contanos ¿qué modelos? ¿verdad? ¿cuáles son los que tiene Huawei ahorita? ¿cuáles son aquellos que sobresalen más en el mercado? además de este que nos acabas de comentar y también ¿verdad? mencionabas que que hay monitores para el sector gay entonces contanos un poco más acerca de esto muy bien en este caso actualmente como les comenté manejamos tres tipos de monitores está el Huawei Display de 22 pulgadas de 23.8 pulgadas perdón ese monitor es una gama de introducción ¿a qué me refiero? bueno es un monitor pues bastante económico a nivel de precio viene con resolución en Full HD y pues posibilidad de conectar con el computador con entradas VGA o sea la entradita que es un poquito más viejita ¿verdad? la que es color azul un poquito gruesa o conexiones HDMI entonces tenemos ese monitor que es como introducción bastante bonito y además de ese ya manejamos el segundo monitor que es el que les comento que es el de 28.2 pulgadas ese se llama MateView MateView muy bien cuando hablamos del MateView tenemos características totalmente premium ¿por qué premium? bueno estamos hablando que es un monitor 4K la resolución de ese monitor es 4K el cuerpo del monitor es totalmente un chasis metálico ¿ven? súper delgado y bueno en este caso es lo que estábamos hablando del tema de la colaboración multipantalla no solamente eso sino que ustedes pueden conectar si tienen una laptop Huawei de las nuevas que estamos lanzando este año si tienen una laptop de Huawei si tienen también un teléfono Huawei pueden hacer la colaboración multipantalla cuando es teléfono monitor pero cuando es computadora monitor ni siquiera hace falta que lo conecten a nivel de cables o sea pueden hacerlo una proyección inalámbrica para que se duplique mi pantalla o se extienda mi pantalla desde la computadora hacia el monitor de una forma súper fácil o sea ya no tienen que andar teniendo más cables que el HDMI que el DisplayPort no, nada de eso simplemente seleccionan la opción de proyección inalámbrica y listo así de fácil pueden hacerlo con nuestros monitores que otra característica hola que otra característica llamativa vamos a tener también por acá con estos monitores que el monitor por sí mismo nos va a dar lo que es dos parlantes y dos micrófonos para que si yo llego y estoy haciendo la colaboración multipantalla y me entra una llamada o quiero ver algún video no suene desde mi teléfono sino que suene en el mismo monitor o sea que el mismo monitor es como si tuviera una barra de sonido y nos diera todo lo que es ese tipo de audio y poder contestar llamadas con nuestro micrófono entrar a un zoom entrar a una reunión hacer una bellamada etcétera etcétera y bueno por último tenemos el otro monitor que es el de 34 pulgadas es grandísimo y ese es el monitor gaming ¿por qué? porque este ya es un monitor curvo estamos hablando que es un monitor ya súper grande curvo resolución 3K y bueno para todos aquellos gamers que nos están escuchando en este momento o personas que tal vez tengan un poquito más de conocimiento a nivel de lo que son monitores venimos con una tasa de refrescamiento de 165 Hz o sea es lo mejor que un usuario gaming puede tener gracias a lo que es la tasa de actualización y que los juegos se van a ver de una forma mucho mucho más subida ven entonces son parte de los tres monitores ahí vimos que hay tres tipos de mercado en ellos pero de igual manera si algún tipo de persona quiere trabajar también desde un monitor curvo lo puede hacer y más bien aprovecha un montón lo que es su rango de aspecto de 21 novenos excelente Kevin muchísimas gracias por esa información que nos estás brindando yo creo que que Huawei tiene absolutamente todo para tener esa oficina en casa para algunos que trabajamos desde casa o algunos que trabajan de manera híbrida o precisamente en oficinas para todas aquellas empresas también que deseen adoptar pues un estilo de vida y de trabajo tecnológico más diferente y de alta calidad pues yo creo que Huawei es la mejor opción o sea nos ofrecen el monitor nos ofrecen el laptop y un sin número más de productos que sin lugar o duda pues permite que nosotros y que las personas en general puedan tener una mejor experiencia a través de estos dispositivos tal vez ahora podemos hablar un poco más Kevin ya para ir cerrando porque sé que ya estamos un poquitito cortos de tiempo pero que nos contes un poco acerca de las tablets porque Huawei no nos deja de sorprender a ver ya nos sorprendió que con las desktops que con las laptops y ahora nos viene a sorprender con las tablets contanos de los modelos que tienen disponibles y estas características también que que hacen en verdad esa diferenciación y que resalten en el mercado super de hecho en este caso actualmente Huawei maneja tres tipos de tablets en el mercado actual si hablamos de sus nombres sería la MatePad T8 es una tablet de 8 pulgadas cuando hablamos de ese tipo de tablets serían como ya las de introducción introducción a qué me refiero son tablets que vienen con 2 gigas de RAM con 8 gigas de memoria interna que viene en una pantalla en alta resolución y esa en HD entonces vienen con características pues bastante buenas pero al mismo tiempo para algún segmento pueden ser un poco básicas ¿verdad? entonces ¿qué pasa si una persona conoce o cree que 8 gigas de memoria interna son muy básicas? bueno tenemos el siguiente modelo o lo que la pantalla de 8 pulgadas es muy pequeña entonces tenemos el siguiente modelo que es la MatePad T10S esa bueno su nombre también lo dice serían 10 pulgadas en el tema del tamaño de la pantalla y en esta pantalla bueno ya pasamos a resolución Full HD entonces ya tenemos un poquito mejor resolución manejamos todavía las 2 gigas de RAM pero con 16 gigas de memoria interna entonces ahí vemos donde va mejorando las características al igual el tema de lo que es parlantes con esto incorpora dos tipos de parlantes para generar todavía un sonido más fuerte ¿verdad? para las videollamadas para si están recibiendo clases desde la tablet etcétera etcétera porque sabemos que hay personas que reciben sus clases en teléfonos en tablets o en computadoras entonces cuando lo hacemos desde una tablet este modelo nos va a ayudar un montón gracias a sus dos micrófonos y a sus dos parlantes para que nos escuchen y escuchemos de la mejor manera la clase ahora está la MateBook 10.4 ¿verdad? MateBook 10.4 este es el modelo que es un poquito más grande 10.4 pulgadas de pantalla pero aquí tenemos características ya más sobresalientes ¿a qué me refiero? bueno pasamos de una pantalla en alta resolución en HD a Full HD y ahora vamos a pasar a una pantalla en 2K una resolución increíble para lo que es una tablet pasamos de una de una tablet que venía con 2 GB de RAM en ambos modelos anteriores a este modelo que viene con 4 GB de memoria RAM o sea ya aquí nos estamos acercando a un smartphone ¿verdad? y pasamos de 8 y 16 GB de memoria interna a 64 GB de memoria interna entonces aquí realmente como les comento esto ya no solamente es una tablet como para leer o para recibir una que otra clase sino que vamos a tener características más llamativas y que algunos usuarios que les gusta utilizar tablets como teléfono bueno van a tener ahora sí algo más potente con el cual pueden trabajar pueden estudiar y tener más aplicaciones con ese montón de espacio que tienen ¿ven? además de que cualquiera de las 3 tablets se puede agregar agregar una tarjeta micro SD de 512 GB para que bueno en este caso esté la memoria interna más hasta 512 GB más para que el usuario pueda guardar todos sus libros su música e información etcétera etcétera fotos etcétera etcétera porque vienen porque vienen algo y vienen súper súper bonitas súper completas nuestras nuevas tablets así que bueno se las vamos a dejar así un poquito en el aire para que nos estén siguiendo súper bien altas expectativas entonces para esos nuevos productos que tendrá Huawei pero bueno Kevin ya para ir cerrando yo quiero que me digas ¿verdad? o que tal vez a ver ¿qué le dirías a todas aquellas personas que no han adquirido un dispositivo Huawei ¿verdad? de los que ya mencionaste anteriormente o bien ¿verdad? ¿qué le dirías a aquellas personas que están en ese proceso de decisión para adquirir un producto de Huawei? o sea ¿qué le recomendarías? ¿por qué deberían esas personas adquirir este producto? ¿y por qué digamos deberían dejar de pensarlo y solo comprarlo? ¿qué les dirías? bien pasa mucho y de hecho es un comentario que me encanta siempre hacer algunas veces las personas tienen como ese medillo porque dicen mira es que Huawei ¿qué pasó Estados Unidos? y siempre todas tienen como ese ese chipsito ¿verdad? esa espina que siempre se les quedó porque tal vez en algún momento leyeron algún tipo de noticia pero igual quiero comentarles que todas las computadoras de Huawei siguen siendo Windows trabajan con Windows sus procesadores son tanto Intel como lo que son los AMD o sea hay dos tipos de computadoras el cliente o la persona selecciona el procesador que más le guste y que más se adapte a sus necesidades así que bueno en este caso cuando hablamos de computadoras los invito y no solamente los invito realmente les puedo hacer ¿cómo decirlo? comentar de que es un equipo que ustedes van a necesitar cuando lo prueben les va a encantar temas de garantía temas o sea si ustedes se pueden acercar a cualquiera en lo que son nuestras tiendas de centros autorizados preguntar directamente con nuestros amigos de Next de Next ¿verdad? que Next que siempre están aquí con nosotros van a ver que son equipos sumamente recomendados que son bastante buenos y bueno no solamente hablando de las tablets y de las computadoras sino de los monitores o sea todo este tipo de productos la verdad acerquen conozcan los véanlos y van a ver que son tecnología de punta y que les van a solucionar todo lo que son ese tipo de dudas o de problemas que pueden tener diariamente y bueno en este caso van a facilitarle mucho este beneficio con estos productos perfecto bueno entonces no se diga más adquirir todos estos dispositivos de Huawei entonces antes de darte las gracias yo le quiero decir a todas estas personas que nos están escuchando que recuerden que Nexus Centroamérica y Caribe es su aliado perfecto de negocios y ahora con esta nueva alianza que hemos hecho con Huawei específicamente con la línea de negocio de consumer donde ustedes van a poder adquirir a través de Nexus todos estos productos verdad que no duden en poder contactarnos a nosotros pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales si quieren recibir información soporte o bien si quieren realizar compras específicas en los productos de Huawei como los que mencionó Kevin anteriormente recuerden que nosotros manejamos pues un valor perdón un modelo de valor agregado perfecto para nuestros clientes con diferentes pilares y yo creo que eso es una gran oportunidad para que todas aquellas empresas que quieren transformar su negocio que quieran pasar a este mundo de la transformación digital no lo piensen más y que nos puedan contactar y nosotros desde Nexus con muchísimo gusto y con la ayuda de Huawei vamos a poder ayudarles a ustedes a que den este paso este gran paso tecnológico entonces bueno Kevin yo creo que eso sería por el momento con esta primera parte de este podcast porque como bien les dijimos vamos a estar con esta segunda parte muy pronto y pronto les vamos a anunciar a través de redes sociales cómo va a ser pero bueno no me quiero ir sin antes darte las gracias Kevin por tu espacio por tu tiempo y por haber verdad por habernos explicado todo esto cuando nos explicaste el día de hoy que yo creo que hay muchísimas personas y me incluyo nos aclaraste demasiadas dudas verdad que tenemos alrededor de estos productos y ojalá verdad y podamos ya definitivamente cerrar con este mito de que Huawei vende solo celulares porque Huawei es más que eso o sea tiene ahora un universo enorme de productos en esto en este caso ahora hablamos de las computadoras de los monitores pero próximamente vamos a estar hablando de los otros productos que también tiene Huawei entonces los invitamos a que no se los pierda muchísimas gracias Kevin muchísimas gracias también Carolina y más por bueno por estar en esta edición verdad de más de Nexis Talk y pues en este caso nos estamos hablando para una segunda edición les agradezco a todos perfecto muchas gracias Kevin nos vemos pronto hasta luego y Gracias por ver el video.